Y volviendo a una cosa del FM, si quiero comentar con ti también, hemos hablado de tu primera temporada, ahora hablando de lo que es la segunda, tu segunda temporada, a ver, sé que eres muy autocrítico, pero coño, tu segunda temporada lo hiciste bastante bien, la verdad, o sea, tuviste papeles muy buenos, primer punto de todos, todo el mundo recuerda que la segunda temporada quedó trueno campeón y recuerdan Papo subcampeón, pero Papo no fue segundo, tú fuiste el subcampeón. Es el efecto Mandela, es el mismísimo efecto Mandela, amigo, con nuestras putas narices. El efecto Mandela, es que es verdad, es que subcampeón, fuiste tú, tío, como la final, como la final, fue Papo Trueno, no se acuerda la gente, pero es que... Es que el que ganaba salía campeón. Pero tú no tenías... Papo ganaba y Trueno perdía, ¿cómo se llama esto? Creo que Trueno quedaba segundo, creo. Sí, yo recuerdo, yo creo que Trueno tenía que ganar sin réplica o algo así. Trueno perdió, terminó con el mismo punto que yo, nada más que tenía más PTB, ahí está, no me acordaba. Pero me refiero, ¿tú tenías alguna chance de quedar campeón ese día o era imposible? Pasa así lo que pasa así. Ah, vale, vale. Yo perdí la chance de quedar campeón cuando Trueno le gana la batalla de recuperatorio a Klan. Si Klan le sacaba una réplica a Trueno y Trueno le ganaba a Papo directamente, yo salía campeón por un punto. ¡Por un punto! Oh, Lord, hay que ver. Klan, Klan el superclásico fastidiándote la liga. Sí, lo cagaba puteada. Porque yo le re hice la guante a Klan. Grité por Klan, le gritaba a todos los acotes. Lo re cagaba puteada, le dije, hermano, sos un hater mal. La envidia te chorrea, ¿cómo no le vas a ganar, boludo? Vos tenés que pensar en mí, en mi bienestar. Sí, sí, sí. Le dije todo. Pero bueno, ya está. Qué guapo, tío. Y esa temporada además, bueno, además del subcampeonato, además de lo que decías antes de la temática esta de contrapapo, la temática contra Stuart, momentazos así que tienes. Además, fuiste a FMS Internacional. En FMS Internacional batallaste en la primera jornada, sobre todo creo que es la más recordada, contra Asesino. Y creo que, para empezar, creo que es una de las mejores batallas de freestyle de la historia. Creo que es una locura. Yo, de hecho, yo no fui ahí, no fui a ver el evento como en directo presencialmente. Pero yo siempre, que hablo con Kato, tío, siempre me dice que esa batalla, ahí en directo, lo que es estar en el público y viéndola, que es como lo más loco que ha ido. De los pelos de punta, la gente volviéndose loca. ¿Cómo fue esa batalla contra Mauti? Fue mucho, porque tipo, el viaje fue lindo, fue un viaje re lindo. Conocí gente, conocí al Bennett, nos cagamos de risa todos los días con el Bennett. Bueno, ranchamos con los pibes, viajamos con el trueno, justo estaba el trueno, viajé con Juan Orteli, estaba Pedro Peligro, el padre del trueno. O sea, fue un re lindo viaje, fue un re lindo viaje. Me tatué la cara de mi perro, que me la quería tatuar, y un chico de allá de Barcelona dijo, me voy hasta allá, te tatúo, me tatuó. O sea, ya me quería tatuar la cara de mi perro y fue como que tatuármela me... Encima mi perro se había ido no hace mucho, ya había fallecido. Entonces no... Yo quería hacerlo antes de eso, y cuando pasó eso, me dieron más ganas de hacerlo todavía, porque el Duque fue un perrazo. El Duque fue el perro de la CMK. O sea, es el puto perro de la CMK. Fue un perrazo toda su perra vida, y nada, para mí es una marca re importante como amigo. Y nada, eso ya como que me hizo un viaje astral. O sea, yo fui a España y volví lleno de felicidad, porque se dieron muchas situaciones que hicieron que sea todo redondo. Entonces esa batalla fue como cerrar... La cereza del postre sería como cerrar un buen viaje, con una buena performance, tener una buena batalla con un chabón que es difícil. Nada, yo, la gente gritaba réplica, para mí no había réplica. Yo pensaba, ¿en qué va a haber réplica? Si este chabón es una bestia, me ganó. Yo era consciente de que me ganó. Pero bueno, es una de las batallas que más atesoro. También como, por ejemplo, con la de él, la misma, pero en BDM, que yo no pude viajar porque no tenía el documento actualizado. Tuve un día de mierda. No pude ir a Chile. Me perdí, creo que dos días de Chile. Pude actualizar el documento, renovarlo. Pude viajar, en realidad casi pierdo el avión porque llegué justo a tiempo. Había ido en tren a tomar el avión. Llegué justo a tiempo y yo era la primera vez que iba a viajar en avión. Entonces no tenía ni idea de que era un check-in, no tenía ni idea de que no tenía un pasaje. Pero había hecho el check-in, había hecho el check-in. Y cuando llegué, el chabón me dice, sí, ¿para qué vuelvo a venir? Le digo, para este vuelo que va a Chile. Me dice, no, pero ya cerró. Y yo me angustié. Me lagrimearon los ojos porque dije, me voy a perder la oportunidad. Porque encima fui de invitado especial, no me lo gané. Va, bueno, sí me lo gané porque me invitaron porque venía de buenas batallas. Fui de invitado especial y pensé que no viajaba. Y el tipo me mira y me dice, ¿qué tenés ahí? Le mostré el ticket que había impreso. Y el chabón me dice, espérame. Y se fue hasta atrás y buscó a alguien. Y me llevaron corriendo hasta el avión y me pude subir. Yo era la primera vez que viajaba en avión. Tengo el recuerdo que estaba en esos aviones, viste, que son tres asientos, pasillo, tres asientos, pasillo, tres asientos. Y yo estaba en el pasillo del medio, en el asiento del medio. Estaba en el peor lugar en el que me podía sentar. Yo sabía que estaba pasando por la cordillera de los Andes y estaba así, asomándome por la ventana, mirando como un niño pequeño. Y tenía un señor que estaba al lado mío que me miraba así como, ¿qué le pasa? Claro, yo era la primera vez que viajaba en avión y quería ver la cordillera de los Andes. Quería ver todo lo que me rodeaba. Es que es el peor sitio, o sea, en el pasillo del medio y en el medio. Madre mía. No tenía ni idea de cómo hacer un check-in. No sabía ni que tenía que elegir el asiento, solo sabía que tenía que tener ese papel. Ya me había investigado todo antes porque ya con lo de no haber renovado el documento. De hecho lo había renovado, pero no me había llegado a tiempo. Entonces no pude viajar, pero sí pude reprogramar el vuelo sin perder dinero. Que en ese momento no tenía un peso para si tenía que reprogramarlo y poner plata encima. Me perdía el viaje. Pero nada, de repente llegué. De repente no iba a competir en BDM Pandillas porque había llegado tarde. De repente faltó uno y me llevaron a... Como había llegado tarde, ya estaban armados los equipos. Y de repente competí en BDM Pandillas. Estuve en alta batalla contra Dominic. Asesino y no me acuerdo quién más estaba con ellos. Yo estaba con... ¿RC? Con Dreskila y con Dengo. ¿RC? ¿Está ya con ellos igual o RC? Es que no me acuerdo ahí muy bien, la verdad. No me acuerdo. No tengo recuerdo. Realmente no. RC no estuvo en esa BDM. No me puedo acordar quién. Te juro no me puedo acordar quién. Ya no me voy a acordar. Pero nada. Y como que de repente tuve esa posibilidad de competir ahí. Y venía como el menos candidato a salir en el podio. Porque escuchaba, ¿no? No escuchaba que como que yo era el que menos. Era el invitado especial. Yo no me lo había ganado. Solo tenía competencias de plaza. Que era lo real igual. Solo tenía competencias de plaza. O sea, no tenía más que eso. El plan tenía mucha más cancha que yo. En lo que respecta a micrófono. Nunca le costó hacer ese... O al menos lo que yo vi. No sé si le costó o no. Porque nunca se los pregunté. Pero no pareciera haberle costado tanto pasar de la calle al escenario. Y de repente terminé en una semifinal con el Chabón. Que pensé que... El mejor del mundo. Pensé que esa semifinal iba a ser con Klan. O sea, ya... Las llaves se habían... Los octavos fueron de una manera. Y los cuartos los llamaron de otra. Y de la manera que quedaron los cuartos. Íbamos Klan y yo. Y Teorema y Asesino. Y yo pensé que iba contra Klan. Entonces salí pensando en... Este es el clásico más importante de todos. Claro, internacional. Este es el primer clásico fuera del país. O sea, este es el más importante de todos. Y de repente. La primera batalla. Llaman a Klan y a Teorema. Y fue como que yo me quedé helado. Porque dije... No. Lo primero que se me vino a la cabeza es... Voy a competir contra Asesino. No. Había competido en una exhibición en Mendoza acá. Que nada. Me había quedado sin voz. Días previos. Y no pude recuperar la voz a tiempo. Y no di mi mejor performance. Y fue como... Como que la oportunidad se perdió realmente. Se perdió la oportunidad. Pero esto fue como... Cosas del destino. ¿Viste que hablaba del destino? Sí. Fue el destino. Me puse a competir con él. Y que pude hacer algo que a mí me dejó recontento. Me fui recontento. Y fue una buena sensación. Por eso digo... En sí, las batallas contra Asesino tienen que ver más por la historia que hay detrás. Mau es una masa. Es un tipazo, de hecho. Desde el primer día que lo conocí. Le dije, amigo, tú es un capo. Hasta hoy que lo sigo cruzando. Es una persona increíble. Alto capo. Siempre me trató con un re-respeto. Independientemente de si me conociera o no me conociera. Y siempre lo vi tratar de la misma manera del resto de la gente. Entonces fue como que... Todo acompañó. Todo el entorno. Dentro de todo lo que pasaba. Ayudó a que esa batalla fuese zarpada. Guau. Qué bonito, tío. Qué bonito. Fue espectacular. Yo... Los amigos que tengo. Conocidos que tengo que fueron ahí. Ya te digo. Como capo. Me dijeron que fue una barbaridad. Y bueno, encima eso. Un FMS internacional. Encima fue la primera FMS internacional de toda la historia también. Contra... Eso. Contra Mao. Un batallón increíble. Los dos con minutos súper épicos. Fue una locura. Y ya, tío. Esa segunda temporada yo creo que fue la mejor que hiciste en FMS. Tanto por las batallas de la propia Liga Argentina. Que recordemos. Efecto Mandela. MKS terminado de subcampeón. Y encima pues en FMS Internacional que también lo hiciste muy bien.